vamos chicos con el último partido el equipo de de greff contra el equipo de rivers pio fc contra science así que vamos a ver que donde se perdió como salió entre uno de los equipos más flojitos en mi opinión que fue pio y un equipo que bueno le ganó por signos en la primera fecha así que vamos ahora cómo le fue a ambos comienza chicos el partido ojo arranca con todo el equipo de pio por dónde pasó eso what the fuck así que vamos a ir nada remate débil ya sé que había entrado ok oh el arquero ahí viene pio nada eso no era para patear de ahí ojo ojo ahí está oh palo ay 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 con todo science de primer tiempo un poquito más science pero pio arrancó bastante bien igual ay le tiró ok la carta dos minutos fuera el arquero bien jodidísimo el remate ese el science fuera mucho remate de fuera eh gol de science al último minuto no te la puedo creer no te lo puedo creer al último minuto metieron el gol uy penal para pio gol 1 a 1 terminó 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 ok no hay empates por lo que veo ay 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 atajó son jodidos los penales gol de pio bien 1 a 0 gol 1 a 1 gol 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 cierra pierde creo uy gol gol tiene que atajar eh tiene que atajar tiene que atajar veamos como termina uy el spam del canal de mierda no se ve una mierda chicos y le erró pio chicos el último penal le erraron así que perdió nuevamente pio hizo un partido un poco más decente que el primero el primer partido realmente a mi me pareció que jugaron a un nivel muy bajo este como que levantaron cabeza pero aún así por penales perdieron y ganó el equipo de gref su segundo partido y y y y y y